Muy buenas noches, señoras y señores. Usted está todo... Ahora sí, papá. ¡A desordenarnos! ¿Cómo que a desordenarnos? Ah, papá. Igual yo no lo indite a usted. ¿Y entonces de qué está hablando? Pues que salimos a vacaciones del colegio y ya no tengo que poner de nada este uniforme ni nada. Igual no lo usaba adecuadamente. Ay, hermano, callé. Ya, parece la coordinadora de citolina mía. Si entres, señor Tato, por favor, la camisa dentro del pantalón. Que ya me la quitaba y me la metía entre el bolsillo, claro. Tato. La otra era cuando le hacía bullying a mis compañeros. Tato, por favor, ¿qué hemos hablado en la casa? Ah, pero que... Además, yo sería encantado de no tratar con golpes a alguien. Ah, bueno. Y entonces, con palabras nomás. No, no, señor. Aunque yo sería capaz de hablar mal de alguien, entonces que salen con más boas. Solo porque yo le decía fin de semana al chino ese. Pero, ¿por qué no le llamas por el nombre? ¿Por qué fin de semana? Porque llama a Domingo. Bueno, en estas vacaciones va a tener que pensar seriamente en su manera de comportarse en el colegio el próximo año. ¡Bambo! Para que me hagan bullying a mí, ¿no? No, 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 no. Me preocupa preguntar esto, pero, Tato, ¿usted es casposo en el colegio? No le crea las 86 notas que mandó la coordinadora de disciplina. No. Es que a ella le gusta mucho escribir. El otro día me dice la directora, la coordinadora. Perdón, don Tato, porque a ella me respeta mucho. A ver, don Tato, si yo digo, soy rica, eso es en pasado, ¿sí? Pero si digo, soy hermosa, ¿eso qué es? Es exceso de imaginación, travesora. Una boleta, Tato, por favor. Tato, ¿y tiene buenos compañeros? Bueno, sí, sí, sí. Pero hay más que uno que es más jodido que yo. Es que mi colegio es épico. Tato. Ah, papá. Ah, pa' que dé. Y mis compañeros son patos. Patos. ¿Patos qué? Bueno, pato, colado, metido, sapo. Ah, ya. Son de esas joyas que lo incitan a uno a levantarse, te entran, güey. A ver con qué van a salir ese día en el colegio. Ay, Dios, tengo uno que jodido. Sí. ¿Cómo le parece que el otro día le dije? Pónganle un montón de cicticio, sí. Eh, con Nilo Andrés, mi compañero, ¿no? Y se ofreció para llevar la bandera grande para la isla de bandera. Obviamente, él es uno de los más castosos y no he ido a Sardandera. Y a mí me dijeron a que llevara la bandejita. Sí, de las banderitas de los nerdos, Pais Sardandera. Y ni corto ni interesoso aprovechamos de una de las jodidas y nos cuadramos con el resto del mundo. Y quedamos en la foco del anuario. Usted no tiene remedio. No, señor. ¡Vamos a vacaciones!